La verdad es que yo disputé tres eliminatorias y las tres fui en la repesca, las tres. A primera perdimos el Aco Anto Australia en 2005, cuando un mes después hicimos campeonato en San Pablo y a las dos próximas ya como capitán, así les digo. La eliminatoria y especialmente la repesca para el Mundial debe ser un juego más intenso, más de gasto emocional que puede un atleta, porque representar tu país en un Mundial para países como el nuestro es todo, no es todo. Para países menores llegado al Mundial significa mucha cosa para la sociedad y para la crianza hasta para la economía del país, entonces es un juego para ellos de mucha atención, de mucho negocismo, donde tomara, tenga éxito porque ir a una copa con su selección con certeza va a ir a la vida de él como nada en el mundo. de la vacuna con su selección con su selección con su selección con su ganacidad. Gracias por ver el video.